Marejadas, tormentas cordilleranas, calor en los valles, escasas lluvias. Los titulares meteorológicos para este fin de semana de enero que marca la mitad del primer mes del año. Hasta este sábado 14 se marcan las marejadas provenientes del hemisferio norte que afectan las bahías abiertas en esa dirección. Costaqué, por ejemplo, en el caso de La Serena, Coquimbo, Viña del Mar, Valparaíso, este mismo sábado vivirán una jornada más bien gris y nubosa. El domingo será más dadivoso el sol, asomándose para que ustedes disfruten de las playas. Sábado con chubascos en sectores de Chiloé y Aysén. También sigue la probabilidad de chubascos con tormentas eléctricas en la cordillera andina de las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y de O'Higgins. Por lo que será mejor posponer el paseo a la montaña. Calor en los valles que superará con crece los 30 grados este fin de semana, especialmente el domingo en ciudades como Chillán, Talca y Rancagua. Es el pronóstico para que ustedes disfruten este verano.